Las lluvias que se han registrado en el área metropolitana de Monterrey han causado centenares de accidentes viales a causa de las malas condiciones del pavimento, sumadas a la falta de pericia de los conductores. Un caso que se ha viralizado en las últimas horas fue el del camión repartidor de cerveza, que derrapó cuando circulaba por las calles del sector San Jerónimo. Los hechos ocurrieron sobre la calle Ecuador y Antiguo Camino a Pedreras, a la altura de un hospital privado. En el video se aprecia la unidad de carga de tener su marcha en una pronunciada curva. Sin embargo, el peso de la misma lo venció y empezó a patinar hasta llegar a Antiguo Camino.